Hola, yo soy Pablo y hoy te voy a contar cómo está la situación ahora acá en España con el tema del bicho, del c***, porque sé que hay mucha gente que se quiere venir para acá, pero le da un poco de miedo porque no sabe cómo está realmente la situación acá. Así que no se despegue en su pantalla porque le voy a contar detalladamente cómo está la situación acá en España. Continuemos. Sé que muchos que se quieren venir para acá, para España, quieren saber realmente cómo está la situación con todo el tema del bicho, del c***, no sé realmente cómo decirlo, porque sé que YouTube puede censurar este video si repito muchas veces la palabra c***, así que por razones de que no nos bajen el video le voy a decir el bicho. Sobre todo lo que le quiero mostrar es realmente la realidad, comparar la realidad de que se muestra en la televisión y la realidad con la que se ve día a día, porque es una realidad totalmente distinta, una realidad que por lo menos yo que veo algo en la televisión o en los diarios y salgo a la calle y digo, hey, esto no es verdad, no está pasando realmente, así que eso lo voy a mostrar hoy en este video. También le voy a contar por qué yo pude ingresar acá a España sin tener ninguna vacuna, siendo que vengo de un país de riesgo y puedo ingresar sin problema. Entonces, no se despegue en su pantalla que vamos a continuar con este video. Y lo que pasa es que esto ya es una realidad, esto ya es algo de nuestro día a día y es algo que nos afecta a todo, por eso le quiero contar bien bien qué es lo que está pasando en España. Cuando nosotros recién llegamos para acá, para España, había una disposición que decía que dentro de los lugares cerrados era obligatorio usar mascarilla, pero en los lugares libres como este parque o en la calle directamente no hacía falta utilizarlo. Pero pasó que en estas fiestas han puesto un nuevo decreto donde volvían a ser obligatorio. Pero eso generó mucha confusión a la gente porque hay mucha opinión dividida. Hay gente que dice, hey, yo si creo en todo esto me voy a poner mascarilla y voy a andar con la mascarilla las 24 horas. Y después hay otras personas que dicen, hey, yo ya no quiero que me sigan obligando a poner mascarilla en la calle. ¡No me voy a poner mascarilla en la calle! Ustedes saquen sus conclusiones de qué lado estoy yo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora en la televisión? A mí personalmente no me gusta ver noticias porque siento que están muy manipuladas por el gobierno, por otras personas. Y sinceramente me di cuenta que lo que se ve en la televisión con lo que se ve en la realidad son dos realidades totalmente distintas. Es más, la realidad que te muestra en la televisión, por lo menos a mí, las veces que vi fue como que me hacía entrar miedo. Y cuando salí en la calle salía con mucho miedo y después me daba cuenta que no pasaba nada. Por ejemplo, yo hoy en día no creo para nada en la televisión. Sobre todo con una experiencia que tuve allí en Argentina. Me pasó que cuando estaba todo el auge del co... Yo tuve todos los síntomas. Y me dio mucho miedo porque digo, puedo haber contagiado a todo el mundo, mejor voy a hisoparme. Voy a un hospital. Encima, durante esos días en la televisión, se mostraba de que el hospital estaba colapsado. Y yo decía, no, ostia, voy a ir a un hospital que está súper colapsado y es el único donde me puedo hisopar a esta hora. ¿Por qué? Porque era sábado a la noche. Entonces, bueno, con 10 macarillas en la cara, fui hasta el hospital y digo, espero que me puedan atender porque sé, según la televisión, está súper colapsado. Y cuando llego al hospital, no había nadie. Había un solo policía que andaba sacando a todos por ahí, tratando re mal a toda la gente. No estaba para nada colapsado. Pero llegué y le pregunté al policía, hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo, tengo todos los síntomas. Y no sé si, no sé dónde hacen el hisopado, es acá. Y el policía dice, sí, acá el hisopado, pero hoy es sábado y no trabajamos. Venite el lunes. Y yo me quedé como aquí, ¿en serio, bro? ¿En serio? O sea, en teoría en la tele te muestran de que, no, el hospital está colapsado. Si tenés síntomas, te encerramos de una y no vas a salir nunca más. Y no, no había nadie para hisoparme en ese... Y no, no había nadie para hisoparme en ese momento. El policía como que me miró diciendo, bueno, bro, ya te podés ir. Esperé hasta el lunes, fui al otro hospital privado el lunes, que tampoco estaba colapsado. Me hisopé y por suerte, bueno, me dio negativo. Y me quedé mucho más tranquilo, mi familia también y todos súper felices. ¿Qué pasa ahí? Que luego de esa experiencia me di cuenta que no hay que creer para nada en la televisión. Porque la realidad que mostraban del hospital en esos días era una realidad total, totalmente distinta a la que viví yo. Y quiero recordarte de que si te está gustando muchísimo este video, agradecería muchísimo que le pongas un buen like. Porque esa forma va a ayudar al algoritmo de YouTube a saber que te gusta este tipo de contenido y le va a mostrar a más personas. Así que deja un buen like y continuemos con este video. Y después de toda esa experiencia, agarro con mucho más cuidado, agarro con pinzas, toda la información que hay en los medios. Entonces, quiero aclarar muy bien en este video, que todo lo que voy a explicar sobre el bicho y lo que realmente voy a mostrar en este video, es bajo mi punto de vista. Obviamente, cada punto de vista es distinto. Sé que cada uno va a tener su opinión, pero recuerden muy bien que todo esto va a ser de mi punto de vista. Es lo que yo veo, lo que siento y voy a tratar de transmitirle lo mejor posible todo en este video. Bien, una vez que ya aclaré todo este punto, pasemos directamente a cómo está la situación acá. ¿Qué es lo que te piden acá en España con respecto allá en Argentina? Que ahora se implementó un famoso pasaporte con... Donde te lo piden prácticamente en casi cualquier lugar cerrado. Donde más te lo piden son, según mi experiencia, en restaurantes y también en gimnasios. Este pasaporte te lo piden para cualquier cosa, para cualquier lugar cerrado básicamente. Y se lo implementó a finales del año pasado. Hoy, 1 de febrero de 2022, se está evaluando si es que se va a quitar o no. Sé que en Barcelona ya se habló un poco del tema. Acá ahora se está evaluando, se está viendo qué se va a hacer con él. A mí personalmente me parece que esto, lo del pasaporte, es simplemente una forma para obligar a todo el mundo a bajar. Y no estoy muy de acuerdo con eso. Lo bueno es que ahora se está evaluando si es que en Valencia siguen con esto o no, o directamente lo quitan. Por cierto, en Barcelona ya se habló y parece que ya lo están por quitar. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué realidad estoy viendo yo? Lo que veo es que hay mucha opinión dividida. Veo gente que sí está muy metida con todo el tema de este del bicho. Y está todo el día a las 24 horas con la mascarilla. Respeto también su decisión, respeto que quieran utilizar la mascarilla y no tengo ningún problema. Pero también, por otro lado, hay gente que directamente no cree y no usa para nada la mascarilla. Y eso se nota mucho, sobre todo, acá en el ayuntamiento de Valencia. Ahora llegó el momento en decirles qué es lo que yo veo acá en España. ¿Cuál es la situación que realmente estoy viviendo ahora mismo acá? Hay mucha opinión dividida, como le dije al comienzo. Cuando salís a la calle, ves gente que sí está muy metida en el mundo de las noticias, en todo esto. Y sí lleva bastante la mascarilla a las 24 horas. Pero después, por otro lado, hay personas que no la llevan para nada. Que se nota que están en el otro lado de las opiniones. Cuando salí a pasear muchas veces por acá, por Valencia, por el ayuntamiento y por la parte donde más gente hay. Me sorprendió que hay una multitud de personas. Y ya todo el tema este del bicho, es como que ya no interesa, ya no importa demasiado. Y eso se nota en la calle, sobre todo por la cantidad de gente que vi. Es más, los fines de semana, es impresionante que no se puede salir a caminar tranquilo por la calle. Porque está lleno de gente. Es más, cuando salgo a pasear con Anto, hoy tranquilamente lo va bien caminando. Y así, nos vamos chocando con todas las personas. Y cuando me doy cuenta, tengo de la mano a otra persona. Y es, uy, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está? Cuando llegué acá a España, al comienzo yo usaba todo el tiempo la mascarilla porque no sabía cuál era la regla de acá. Pero de luego me di cuenta de que no era obligatorio llevarla puesta. Y ahora siento un poco de incertidumbre. Y yo creo que la incertidumbre esta es bastante colectiva. Muchos no saben realmente qué se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Si realmente está permitido o no salir con mascarilla. Porque supuestamente después de la fiesta era obligatorio llevarla. Pero después dijeron, es obligatorio para las personas que van en grupo. O que no pueden respetar la distancia de dos metros. Pero después dicen, las personas que van en pareja no hace falta que las lleven. O las personas que van solas no hace falta que las lleven. Entonces, por lo menos a mí, y yo creo que a muchas personas, les genera esa incertidumbre. Y se siente eso en el ambiente. Como vieron, este video lo filmé el primero de febrero. Y hasta el día de hoy ya cambiaron bastante las cosas. Hace un par de días acabo de ver en el diario de que ya el martes que viene van a retirar la mascarilla obligatoria. Que el martes que viene, si no me equivoco, sería el día 8 de febrero. La verdad que cada mes es una incertidumbre. No se sabe qué va a pasar el siguiente mes. Y bueno, por el momento, ahora no hay mascarilla obligatoria. Como vieron, la información se va actualizando día tras día. Así que, continuemos con este video. Y ahora, yo le hago una pregunta muy interesante. Desde su punto de vista, ¿cómo es la situación en su país? ¿Es realmente como lo muestra en la noticia? ¿O es otra realidad totalmente distinta, como le estoy contando ahora? Porque a mí, sinceramente, si me guiara solamente por lo que hay en las noticias y en la televisión, ni saldría a pasear directamente. Estaría todo el día encerrado en mi casa. Y es más, hasta con mascarilla dentro de mi casa. Ahora viene la famosa pregunta que todos nos estábamos esperando de cómo hice yo para entrar acá a España sin tener ninguna vacuna. Y es que yo, en realidad, vine con una visa. Y si tenés algún tipo de visa, no es necesario que tengas todo el carnet de vacuna completo para entrar acá a España. Ya, si venís como turista, por ejemplo, ahí sí, es necesario que tengas toda la vacuna completa y cumplas con todos los requisitos que te pide España para ingresar en ella. Ojo, eso era en su momento. No sé cómo será ahora. En realidad, pasaron solamente tres meses desde que llegué, así que creo que debe seguir igual. Si usted quiere hacer algún tipo de visa especial, les recomiendo que lo hagan con mi abogada, que ella se encargó de hacer todo el papeleo. Y me sacó miles de dudas. La verdad que sí recomiendo mucho tener una persona que te ayude en este proceso. porque a veces hay papeles muy difíciles de conseguir que si no tenés la ayuda necesaria, tenés que estar preguntando por miles de grupos y perdiendo un montón de tiempo. Así que le dejo un link directo a su WhatsApp. Así se contactan con ella. Y díganle de paso que vienen de parte mía porque me llevé muy bien con ella y es una excelente persona. ¿Qué opino yo de toda esta situación? Que la verdad, ya hay momento de que empiece a terminarse. Que ya hay demasiada incertidumbre. Por ejemplo, ahora que quiero empezar a viajar por Europa, no sé si me tendré que vacunar por completo o no. La verdad que ya quiero que toda esta situación termine y que ya sea algo libre, que podamos viajar, hacer lo que querramos y sin usar la famosa mascarilla. Y ahora viene la pregunta más importante de todas. ¿Es buen momento para emigrar acá a España? ¿Es buen momento para venirse? Y la verdad que sí, no hay un momento perfecto para venirse. Yo creo que cualquiera se puede venir el momento que sea. Y si me preguntan si yo les recomiendo venirse, les recomiendo totalmente. Porque la verdad que hay mucha calidad de vida, la seguridad es lo mejor y se ve bastante bien acá en España. Entonces, si estás dudando si venirte o no, venite sin problema porque es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Así que, sin nada más que decir, mi nombre es Pablo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Y como a mí me gusta realmente ser... Y como a mí me gusta ser una pincera... ¿Una princesa? ¡Suscríbete al canal!